Muy buenos días Venezuela, aquí está Franklin Herrera otra vez con todos ustedes para otorgarles como siempre la mejor información para ganar y para acertar el juego de lotería, lotoactivo, la granjita, muy buena información para acertar el certero implacable Franklin Herrera con la mejor información. Bueno, los afiliados del día de ayer enviamos la información para horarios de 9, 10 y 11 de la mañana, el 21 al gallo, ahí estuvo la información del 21 al gallo, mientras tanto que jugamos el macho a la hora de la mañana, el 0-0 la ballena y nos salió en horas de la tarde, pero era el super macho de los afiliados, lamentablemente se corrió esa información ya que jugamos con horario, mientras tanto o algunos afiliados si lograron obtener esa ganancia efectiva porque el 0-0 era el macho del día de hoy, la ballena, esa información caliente. Bueno señores, la palabra folleto, 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 el folleto digitalizado hizo desastre el día de hoy con muy buena información, dio el 27 el perro, dio el 18, dio varias informaciones, eso estuvo super buenísima, esas informaciones en el día, de ayer. Bueno señores, clientes, seguidores de YouTube, esta información es clavo caliente y los afiliados pendientes porque cambiamos toda la rotación de la formulación y mañana vamos a tener muchas ganancias pendientes, muchas ganancias y hay que estar pendientes por los horarios de 6 y 7 de la noche, 6 y 7 de la noche y vamos a obtener ganancias, mañana empezamos a jugar en horarios como de 11 o mediodía y vamos a obtener ganancias muy, muy futuras, muy de billete, ok? Vamos a ganar muy buena información. Bueno, vamos a hablar seriamente, te desea ganar con Franklin Herrera, afíliase a través del 0412-988-3529, mañana hay un especial, mañana vamos a mover un especial, nos vamos a decir horario, muy buena información para el día de mañana, así que afíliate a través del 0412-988-3529, con Franklin Herrera, hay muy, muy, muy buena información, hay carne en el gancho, mañana vamos a montar esa parrilla calientica como la dice por ahí un cliente mío y saludo a toda la gente de Margarita, Maturín, Puerto Ordaz, Upata, Barquisimeto, Maracay, Maracaibo, hay una información caliente que tengo para Granja Millonaria, vamos a darle como dato abierto, el 06 la rana va a estar saliendo los sorteos del día de mañana en Granja Millonaria, bueno señores, los regalos abiertos, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 14 palomas, 06 rana, 35 jirafas, 14 palomas, 06 rana, 35 jirafas, y 10 de la mañana, 11, 12 y 1 de la tarde, 15 zorro y 07 perico, 15 zorro y 07 perico, el dato especial, el 05 el león, para horarios de las 10 de la mañana, 05 león, 10 de la mañana, 3 de la tarde, 10 de la mañana, 3 de la tarde, jueguen esa información caliente, y quieres ganar con Franklin Herrera, información 6, 7 de la noche, a través del 0412-988-3529, esto es todo Venezuela, deseo éxito, mucha prosperidad, fuerza, mente positiva para jugar, y bendiciones.